Música Me llamo Magalí, soy del Orquesta Jubil del Sodre y hoy estamos presentando el concierto del 11 de diciembre que se va a celebrar en las canteras del Parque Rodó en conmemoración de los 20 años del Sistema de Orquestas Juveniles Infantiles del Uruguay. Yo soy Mateo Payas, soy uno de los integrantes de los cuatro cornos de la Orquesta Jubil del Sodre antes de tocar trompeta y antes de violín. El sistema para mí es como una familia, es como otro hogar. Yo tengo 16, voy al liceo, estoy en Cuerpa Sáquinto y estuve violonchela desde que tengo 7 años. Bueno, en realidad todo empezó por mi hermana más grande, que fue ella la que se acercó a través de un programa. Las vio a la orquesta en un programa de televisión y se acercó. Y bueno, a partir de ella fue como, nos fuimos metiendo todos al sistema, es así, es como una telaraña. Cuando una vez que te acercás, es como muy difícil mantenerte lejos. Empezó ella y actualmente yo y mis tres hermanos tocamos en la Orquesta Juvenil del Sodre y mis dos padres trabajan para la fundación. Gracias.